Lunes 3 de agosto, nublado y sin borrasca No hay planes y no hay fiesta y no aguanto en casa coño Daré la misma vuelta que ayer y que mañana Pues hay quien trabaja y a quien le atrapa la siesta Yo tengo que hacer cosas, pero no hago ninguna La vida y su rutina, otro que lía en ayunas Obras de la vecina, el sueño está en vigilia Una ducha fría y para el verde que él me acuna Voy con la pluma a cuestas, la mochila y la rubia Sentada ya había una, madruga y desconecta Al sol sí que le cuesta, aún está saliendo ahora Las 12 menos cuarto toca ir buscando una sombra Y qué mala fortuna, cayó media cerveza O puede ser la luna que anda lanzando indirectas A veces se molesta si le fallo por la noche Menos mal que me conoce y sabe que no callo nunca Abundan las nubes pero parece que abre Amigo esto es Galicia, un baño no lo quita nadie Solo espero que Lorenzo me conceda un baile Tener un libro abierto y que no me lo joda el aire Que hay de esos momentos que tienes tuyos Donde no hay un alma y te sientes como ninguno Y eso que mi fauna es flauta y pauta de algunos valores seguros Y no, no sería tan puro y te lo juro Que si no fuera así le regalo el futuro Pero caprichos caros no se los pago a ninguno Regalo un terreno largo pero hay que trabajarlo Y el dinero necesario para el otro lado del muro Suena duro y sin recortes, muchos enfoques Fácil decirlo en este molde De un torpe mudo, tantos embudos yo en el borde Y te lo borde La discreción del ser, el secreto de algunos Tú los, prefieres que te miren Hay quien se modera y quien se siga haciendo el chulo Ulos, ulos, esperan culos de cine Y yo estoy de cine, hago lo que sale del culo Y tú no, tú no, no es tu turno oportunista Quiero ver lo que escribes cuando el rap se extinga Hay quien escucha a Trueno y quien a los camada artistas Lo hacen por amor pleno, otros se van a lo seguro Puto, sí, y eso se nota Quien da la nota y quien la siente Quien tiene el juguete y quien es la mascota Pero a ojos de la gente la mascota les divierte Y así el dueño no tiende ni a abrir la boca Puto, sí Y así el dueño no tiende ni a abrir la boca